Don't get so cocky Do not release my opponents No, 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 no En el colegio, que fuimos a buscar a nuestra hija Cheryl, creo que era Lo poco que sé de Silent Hill Sé que la protagonista de Silent Hill 3 se llama Cheryl Quizás sea el mismo personaje Por decir, ¿eh? Que no tengo ni puta idea La verdad Pero bueno, pues eso Fuimos al colegio a buscar a nuestra hija Y No la encontramos, le encontramos mucho a Fula A muchos monstruos chiquitillos Que yo creo que son niños Lo que pasa es que están ahí Transformados, yo que sé Y dejamos por hacer Una cosita que era Pulsar un botón que encontramos en una sala A ver qué pasaba con eso ¿Qué tal gente? Yo te he venido a buscar a mi hija Toma, ¿en serio? Bienvenido Jaxer Gamer Te he venido a buscar A tu hija Que por cierto, ya te felicidades al papá Que te lo da por WhatsApp, pero Y a la mamá también, por supuesto Coño A los dos Sobre todo a la mamá Que es la que me han sufrido En fin Por no nos vamos a roñar mucho más Vamos a darle cañita Continue Si hay algún problema Sonido o lo que sea Si lo decís Yo encantado Es su papá Ya es papá nuestro Jaxer Gamer Se nos hace mayor Jaxer Gamer Vale, a ver ¿El mapa era el triángulo? Ok A ver De mapa ya está todo explorado Creo Vaya Me acabo de hidratar Y otra vez quiero que me hidrate Gracias, gracias Por cierto Esto si lo estáis viendo de YouTube Evidentemente está complicado Pero si estáis aquí en el streaming Cuando terminemos el streaming de Silent Hill Seguramente me ponga un poquillo Con la No Hit ¿Vale? De Dark Souls Para ir practicando allá y tal Así que Para que estéis por aquí Atentos Si os interesa Vale Arriba teníamos Lo del piano La estatua de la mano Que está arriba Como veis En el laboratorio Para celebrarlo Hombre Claro Y abajo Tenemos una interrogación Que no sé Que necesitábamos Tres cositas Recuerdo Para torres de reloj O eran dos No me acuerdo Bueno A ver Estamos Estamos Espérate Estamos Vamos a entrarnos Estamos en la enfermería Habría que llegarse a la recepción Que en teoría Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Ahora mismo Esto no podemos hacer nada Así que ya Vendremos a echar un vistacillo Cuando tengamos Un poquito más de contexto Porque ahora mismo Está complicado Vale Vamos a Vamos a ir a Mirarlo de la mano Gente ¿Cuál era para Al L2? Vale Vamos a mirarlo de la mano Como he dicho Para ver si podemos usar Este Elementos químicos Que tenemos aquí A ver ¿Dónde estamos? Se me ha ido la pinza ¿Verdad? Sí Completamente Vale Por aquí Es que se ve Que el camino Seguramente a seguir Se va pulsando El botón de abajo Pero Antes de nada Vamos a echar un vistazo Por aquí Creo que era esta ¿No? Vale Yes No creo que sea tan sencillo Podemos usarlo Que de coño A ver Ah pues sí Vale Ok Vale Pues era más sencillo Fíjense Yo pensando Digo Lo mismo que mezclar Cosas aquí Yo que sé Vale Tenemos ya el de oro Vamos a echar un vistazo Quizás sea buena idea Echar un vistazo Al patio Interactual con la torre de reloj Supongo Vamos por aquí Porque Esta es la zona Que yo tengo seguro Que está limpia O parcialmente limpia Que podemos Navegar por aquí Sin mucho problema Si la formo Se complica ya Claramente Ahí vienen ya los niños Los jasboles Juniors Vale Esta gente Pasé yo Completamente Vale Vamos a poner El de oro Creo que es este Cambia la hora Quizás Si me dejan Esta gente Cuidado Cuidado Me va a formar A ver si Vale Las doce Me cago En la puta Coño Vale Las doce Creo que es este No O esta era las cinco Ahora tocaría esto Un lugar con canciones Y sonidos Un poste Indicador plateado Señala los caminos En lenguas Perdidas Hay que despertar Al escuchar la orden Vale Me está diciendo Básicamente Esto ya Tiene que ser El pulido del piano Supongo Pero como Hemos visto No se puede hacer Nada por el momento Así que Hay que interactuar Con eso Gente Voy a guardar Para que se quede Ya registrado Que hemos hecho Eso sin recibir Ningún daño Es un puto Comarde Bueno Prefiero ser Un comarde vivo Que un valiente Muerto Ok Ok pues Let's go Al sotanete Que aquí Era A ver Dios mío Como estamos Con el asco Perdón No hace nada Ok Vale El misterio era Que no hacía Nada Gente No creo que se puede Utilizar La palanca No creo Claro Equipar No Qué detalle Que esté El mapa Del DEAD En este juego Flipa Eh Con las válvulas Seguramente Hay que hacer algo Más adelante Pero ahora mismo Está gotita Complicada Vale Pues vamos A la sala Del piano Ya que hemos Cambiado la hora Del reloj Quizá Podemos interactuar Con eso Uy Que se me complica Estamos torpecitos Hoy Deboquets Como diría El Kevin Fenix Deboquets Vale Esta era la sala Del piano No Mentira 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 Me estoy liando Me estoy liando No por aquí No era Era abajo ¿No? Pues ya ves Se me dio toda la pinza Vale Aquí lo complicado Creo que había enemigos Creo Hay que dar Resident Evil 4 Unimeng Hombre Por supuesto Es que es innegable Que el juego Tiene una pinta Increíble Me cago Con la puta madre Que te parió Hijo de No Déjame A ver Vale El piano Ahora está abierto Hay manchas De sangre En alguna De las llaves ¿Tiene algún Significado? Hablar con el piano Sí Vale Uff Ojo Está quieto Con sangre Un cuento pájaro Sin voz Primero voló El ábaro Pelícano Ansioso de ser Recompensado Moviendo sus alas Blancas Vale Primero una tecana Blanca Ansioso de ser Recompensado Luego partió Una silenciosa Paloma Volando detrás Del pelícano Aún más lejano Y ahora es un cuervo Volando más alto Que la paloma Para demostrar Que quiere Y que puede Llega planeando Un cisne Buscando un lugar Tranquilo Al lado de un pájaro Al lado de un pájaro Amigo Uff Finalmente llega una Corneja Supongo que sea la coneja Deteniéndose ágil Y rápidamente O corneja existe No lo sé Para dar un bostezo Y dormir una siesta ¿Quién va a señalar El camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién habrá que seguir Hasta la recompensa De plata? Bueno Esto es algo que me mola mucho De los juegos Estos antiguos Sobre todo Cortes de sinergé Y cosas así A ver Vamos a poner Uno de notas Por aquí Ojito con este Pus Lo voy a poner aquí al lado Vamos a ir escribiendo Cositas Primero vuelvo Le hablo pelícano Ansioso de recompensado Moviendo sus alas blancas Vale Supongo que el guía Te está diciendo Que es el pelícano El que va primero Porque quiere recompensa Ansioso Es el que tiene ansia Lo quiere todo Porque es ávaro Y es blanco Vale Pelícano Vamos a poner Pelícano Ávaro Y blanco Vale Vamos a poner Pelícano Ávaro Blanco Luego partió Una silenciosa paloma Volando detrás del pelícano Aún más lejano Luego partió Una silenciosa paloma ¿Qué dices silenciosa? A ver La justula que está detrás No suena A ver Paloma Vamos a poner blanca Pero justo la que está No suena No suena A ver Me gusta La Neneve ¿Qué tal Noctis? Bienvenido al streaming Neneve Y ahora es un cuervo Volando más alto Que la paloma Para demostrar Que quiere Y que puede Vale Está diciendo Que encima De la paloma Una tecla negra Cuervo Vale Negro Encima paloma Llega planeando Un cisne Buscando un lugar Tranquilo Al lado De un pájaro Amigo Cisne también Es blanco En teoría Blanco Planeando Al lado De un pájaro Amigo Espero no atascarme Mucho aquí Porque esto Tiene pinta complejo Tío Sé que tiene fama De ser complejo Este puzzle Finalmente llega Una corneja Es que corneja No sé si es un pájaro O se refiere a un conejo A ver Lo voy a mirar Ah es un pájaro Vale Y en negro ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenido Coño Vamos a tomar Tónico Vale Corneja Corneja Deteniéndose Ok ¿Qué tal? A ver También he intentado Coño Acabo de Coger Apuntes Para Para el puzzle A ver Que tal Gato con pulga 22 Te ayudo Lo agradezco Pero por el momento No Por el momento No quiero intentar Resolverlo por mí mismo A ver Que tal Pero gracias Y gracias por dos Por pasarte por aquí por el streaming Y espero que pases un rato más que agradable con nuestra compañía Por supuesto Vale Quiero mirar un momentito Coño, me ha asustado Muchas gracias por ese follow, gato Bueno, te voy a decir gato Para no decir gato con pulgas Bueno, gato con pulgas K22 Nombrecito corto, es tuyo, colega Pero bueno Te digo, gato, ya está, va a ser más rápido, ¿no? Si no te importa, claro Bueno, muchas gracias por el follow Espero que lo he dicho, que disfruten tus instancias por estos Llares A ver Supongo que también La sangre será de guía Gato está bien, me alegro, mejor Mejor, si no, no vean Que no me importa, si tú quieres que te diga no me completo Te digo completo, pero poca broma Primero volo lábaro pelícano Ansioso de ser recompensado Moviendo su lana blanca Vale, y ahora un cuervo volando Más alto que la paloma Para demostrar que quiere que puede llegar Planeando un cisne Buscando un lugar tranquilo Vale, creo que me estoy haciendo una idea El lugar tranquilo seguramente Haga referencia A una de las teclas que no tenga sangre A ver Vale, a ver Vale, creo que es esto ¿No? Claro, dice El primero es blanco El segundo Es la blanca Pero no suena El tercero es negro Encima de la paloma Que la paloma es la que no suena Cisne Que es blanco Planeando al lado de un pájaro amigo Y lugar tranquilo El lugar tranquilo tiene que hacer referencia A la tecla que nos suena Seguramente Y la corneja que es negra Se va a dormir Claro Pero no concordaría Porque el cuervo Es negra Encima de la paloma Y la paloma es en un lugar tranquilo Ya no habría sido para la corneja A no ser que sea la misma tecla Puede ser Tiene pinta Pero claro ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? Tío Quizás Esta combinación Nada Lo de la paloma Que no suena O sea, no suena De ello por hecho que no suena A ver, espérate Vamos a revisar un poquito esto Tiene pinta Tiene pinta Tiene pinta Bueno, Blanca es que no suena Sobre estas tres Y no, son pájaros sin voz Quizás que no suena ninguna puta tecla Me queda suena la era esta, ¿no? No, la del medio Vale, en medio no suena Vale, todas las blancas que están en medio no suena Y las extremos negros Ok Entonces Podría ser Vamos Joder, chaval Claro, tío Si es que es un cuento que no suena a nada La cosa es que no suena a ninguna Hostia Ah, el plantamiento lo estaba haciendo bien Lo que me faltaba era El fallo no era la primera Porque estaba dando yo por hecho Que tenía que sonar Vale Joder, tío Me ha volado un huevo el puzzle, la verdad Está muy chulo Nice Ok Ok Escúchame, pues estaba en rojo yo No sé cómo no he muerto No nos vamos a engañar Me va a tomar un botiquín Para celebrarlo Ya estoy, bro Disculpa la tardanza Que estaba preparando la cena No te preocupes Bueno Muchas gracias por estar por aquí Rubén Más malo un huevo el puzzle La verdad, tío Hostia, hostia, tú Cominión de plantores Puta madre No me gustan los apulas A mí tampoco Tío, me tiene que estar Poniendo de colores Cur No, para el patio Para el patio Para el patio Que hay que poner ya el medalist Ya se puede entrar, supongo No, no lo veo Oh, no A la cinco La oscuridad trae un color sofocante Las llamas devuelven el silencio Despertando a la bestia hambrienta La puerta del tiempo Se abre llamando a la presa Vale, esto tiene que ser la manivela Está a funcionar Sin hacerte ASMR Ya veis Ahora hay que decir Mano, para qué me da No vale cura Ahora sí Me da miedo Vamos a tocar a la fábula Vamos a tocar a la fábula Oye, ¿y aquí no puedo entrar? Ok En teoría ya podía entrar ¿No? ¿O qué? Chababuelos I can't enter there Yes Cheddy, te estoy buscando Oh, my dear Bueno, bueno No me gusta la alarma Keep out Yo haría caso a lo que pone ahí Harry Pero bueno Me gustan las trompetas Yo es que lo he hecho Para acompañar ¿Dónde estoy? ¿Por el mismo sitio? Pues tiene el otro lado Eso parece, Harry Me gustan las lluvias A mí tampoco I don't remember this being here before Aquí hay mucho ruido Lo satánico Eh, no me gusta su sonido Eh, está feo Tengo que estar en el rojo otra vez Pues ya sé Bueno, aquí a menos me dan Como tequines Lo que parece que hay Como otro lado, ¿no, gente? Es un mentirador enorme Si no tengo cuidado El serimiento me puede arrastrar O sea, casualmente Las dos veces que hemos entrado aquí Cuando sonaba esa alarma ¿No? Como me lo estoy imaginando Yo creo que yes No me gustan los hashbulls Oye, me lastimando un huevo Pero fuerte ¿Qué coño? ¿Qué cojón? Me matan, me matan Me matan, un día Aquí hace ejercicio No da nada, Harry Aquí para la izquierda Vamos a la derecha Para la izquierda, venga ¡Ah, no! ¡Date de catorce! ¡No! Pues hay que volver a hacer El puzzle del piano Bueno, venga, vaya Sabemos lo que hay que hacer Tampoco Tampoco es Es un problema enorme Ah, me lo pone desde aquí Thank you I love you so much Ni curado Ni de coña A curar aquí No me hace un bien Vale Ya sabemos que el otro lado no viene Así que ahora para la izquierda Bueno, cuando sacamos Para la derecha ¿No te gusta golear? Sí Pero bueno, es Pero no me gusta que me pongan Un punto de control Dame punto Bueno, bueno No me gusta ese botón rojo Ah, una pelota de goga ¿What? ¿Y si es para que quiere una pelota de goga? Esto no es una pelota de castidad ¿No? De las que te pone que la boquita Era muñeca sobre el piso Es decir Bueno, y no cuantos muñecos Pero nada más por aquí Vamos, Harry No me jodas, Harry ¡No! Pero es que aquí ya no voy a hacer yo nada más ¿What? ¿Y para qué cojones quiero yo la pelota, tío? No sé que sea Vale, esta puerta Sí, vale, vale Estoy tremendo Bueno, abrimo la puerta La pistola dice que está de adorno Me siento una rap pacifista, gente Mira, me voy a curar porque, madre mía Total Tampoco me voy a estar aquí Haciendo los soplapos allí Me gusta que no se queda la cámara Me tranquiliza que flipa a oír a mi carbo Vistracero Esto es terapia para mí Pues nada No quise a ni gil Flipa Joder, palabras Eh, ahí hay algo ¿Es una cinta de vídeo? Y hay cartas Tarjeta con un dibujo Y eso Me gusta lo de Me gusta lo de En vez de poner sí o no Todo en español Pero yes or no Pues yes ¿Qué va a ser, tío? Nada por aquí Nada No me está gustando este vídeo Vale, ese objeto Lo conseguí Tarjeta con un dibujo Dibujo rectangular de una llave Encontrado sobre el escritorio En una aula Ok Se podrá usar como llave Supongo Bueno, bueno Tío, de verdad ¿Qué es con el de tu enemigo? ¿Tú olvida un bracito? A ver, es un cariño sorbero, ¿no? Pero No No me follow Ojalá un bot Ojalá un bot Para cambiar Los bichos Eso coja Pula Estaría guapísimo Para variar Pues nada Dando su multi Bueno, 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 bueno Bueno, bueno La cebada que está enmarca contigo Harry Es que me jodó un huevo El tema de Sedante Sí, bueno Sedante Porque digo sedante, tío Por puta vida tónica Bueno Venga No voy a esto Vale De ninguna forma No me está gustando Esta experiencia de videojuego Es que no No nos da la cuenta Mata a los azules Claro, es que estamos prácticamente Vale Nice Bien Más tónicas Más botiquines Ni tan mal Ni podemos guardar Así que perfecto ¿Dónde se nos meten la niña, eh? Me cago en la puta Venga Ok Vamos a ver Maribé La puerta estaba cerrada No me gusta esa niña A mí tampoco Bueno, a mí a niña siempre me gusta Nada La misma que otra vez ¿Se puede hacer algo aquí? No No creo No, ya no se puede hacer nada más Ok Parte larga Esta es la del hospital Es del hospital del Del colegio, tío Por lo que estoy viendo No me gustan los cosines Tío Mucha manera ¡No! Ve que era un objeto lo que había ahí, tío La estoy formando fuerte Bueno, nos sirve para investigar Chavala ¿Qué hay aquí? ¿Puedo salir por aquí? Vale, claramente Estaba... Tenía que estar cerrada Me gustan los colegios Aquí tampoco Pero hay que aguantar Estoy muerto ¡Ay, sí, sí, sí! Es demasiado Bueno Lo he hecho más que nada Porque estaba tranquilo De que hemos guardado hace nada Eh... Vamos a cargar, hoy Salve A ver La puerta De la calle Estaba abierta La de para el lobby También Pero no hay nada Voy a interactuar Con las dos puertas Para dejarlo ya marcado en el mapa Vamos a aprovechar El tema de que Se queda marcado, gente Mukake de Hapula Hapula Un tío peligroso, eh ¿Dónde tú lo ves? Me cago en la puta No me gustan los Hapula ¡No, hijo de puta! Vale, un Hapula pacifista Me gusta No me gusta Ya no me están gustando los Hapula ¡Fuera! Entonces Hay uno en la puta puerta Pero este no te pega, tío Podría haber entrado Y lo que pasa es que He querido probar esa puerta Pero ¡Ay, Dios mío! Podría haber entrado Vamos a intentarlo Es que hay que correr por el chumbo Yo creo que con lo alto que eres tú Se... Se encarraría hasta contigo el cabrón ¿Cómo? Me gusta, me gusta Me gusta querer ese huevo A que se le való A la life Venga Estamos con las Doors To the light To the darkness Confío en que esa bola no me va a pegar He confiado demasiado Puto Claro Esta es la puerta que vimos del cuadro Más balas I like the bullets The bullets Estamos en rojo 100% Pero no pasa nada Yo me hago tonto Ah, pues estamos en naranja Bueno Las bolasas por toby ¿Cuántas balas tenemos, tío? 77 ¿Qué? Esto es una puerta Sí, pero no tiene ni maneja ni cerradura Si no puedo, se mueve un poco Pero estoy seguro que no se abrirá Mira la puerta Hay una ranura horizontal ¿Para qué? ¿Para qué será esa ranura? ¿Para qué será? Quizás sea para esto Ok Se escucha un bicho raro, tío What the fuck No hay nada Me gusta que no haya gozas Vale La invitación de verdad que me parece increíble Lo dije en el primer capítulo Pero es que lo repito Vaya What? Ah, que es por aquí por cojones Un poco raro Con esta escuela también te digo ¿Cómo? Más escuelas del mundo Más balas Cartuchos de escopeta Escúchame Me damos un huevo de munición aquí No me está gustando esta peli De videojuego Pero cartuchos de escopeta Si no tengo escopeta Todavía No me la escopeta ¿Qué me da la puta copeta? Pero igualmente ¿Para qué quiero entrar yo en esta zona entonces? No entiendo nada What? ¿Qué coño? Ah, joder No había visto la puerta, tío ¿Qué? What? Este juego está riendo de mí Mi puta cara ¿Pero qué dices? Hola Copeta, nice Leonardo Reign Leonardo Reign El monstruo acecha El monstruo acecha ¿Qué crees que significa? Porque hay cosas Me gusta que haya balas En una escuela americana Es fiel a la realidad Hombre Y tanto Tío, puto juego de mierda Fijaos en esto, ¿vale? O sea, entro aquí Salgo Y salgo en esta zona Tú Hijo de puta El puto juego Claro Lo que me hace esto Es subirme a la planta de arriba ¿Vale? Qué guapo, tío Esta mierda Son Son detalles muy tontos, tío Pero Mola un juego Hay que investigar Hay que investigar Hay que investigar Hay que investigar A la vez Hay que investigar Vale Vale, se puede Vale, igualmente es para nada Porque Es la misma puta mierda No me gustan los bichitos O sea, me van a punta pala ¿Eh, colega? Hostia, what the fuck Aquí hay un bicho ahí Podré descolgar teléfono Estaría todo guapo Estaría Very precioso No puedo usar el teléfono Escúchame Como me mate Me cago en la puta Ahora soy inmune Dígame, Long ¿Dónde estás, Cheryl? ¿Dónde estás, Cheryl? ¿Dónde estás, Cheryl? Pues de la cinemática Te está ayudando ¿Ya ves? No ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! ¡Jijijijita! Bueno, bueno, bueno Aquí ya Aquí ya No, está complicado Está complicado Confirmamos Me cago en la puta, tío Joder, chaval Bueno, al menos Sabemos Cómo afrontar esta parte Entonces Es que hay que hacerlo En Muda pacifista Si no Está feo Está muerto feo Vamos a abrir esto Y entramos Para que se reseten los enemigos Sabemos por aquí Entramos Para que se quede registrado en el mapa Se reseten los enemigos Y ahora En alguno de aquí Vamos Me cago en la puta madre Que te parió Este está cachondo Con mi padre Bueno, vale Me vale Me vale Debería estar en naranja Ahora me da Un rato Necesita Vale Aquí teníamos también ¿Ya está? ¿Solo eso? Me sonó a mí Que teníamos una cura ahí Bueno, da igual Es igual Vamos a meter Tiro esto Ya sabemos que tenemos Que usar esto Ok Te, 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 te Vale Entramos por aquí Creo que aquí no había nada Igualmente voy a echar un vistazo Pero creo que no había nada Nada De nada Ni municiones Aquí ya estamos aquí En la parte de arriba Ahora vemos la munición que había aquí Que había bastante De hecho Bastante municiones Ojo Cuidado Ojo Cuidado Cuidado Que no sé ni cuánta pala tenemos ya Pero Somos ya peligrosos Vale Volvemos a entrar por aquí Vamos por las copetines Intentar no usar Las armas por el momento Cuanto más ahorremos gente Mejor Que ya sabemos Cómo Cómo funcionan estos videocamers No se puede tratar la cinemática Por lo que veo Vale Aquí decía algo de un monstruo Lo leo igualmente Para respetar los rangos Y creo que ya no había nada más Un aceite de plástico Un aceite de plástico Aquí ya era Tampoco me acuerdo si había cosas aquí No me acuerdo 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 Por aquí no me acuerdo Que había un jafula Creo Que era relativamente fácil De esquivar Hay dos jafulas No me pegue tampoco Tonto Polla Aquí todos los que había Eran bichos de estos Miramos un chon Pasamos de ellos Ahora aquí fuera Solo tendríamos Esa puerta Y creo que no hay escalera Vale Creo que Creo que escalera no había Estaba tapeado Por las rejas Vamos a intentar esquivar Seguramente esté en rojo Pero tampoco quiero estar Mucho más gente Si lo sabe mal Pues lo intentamos de nuevo Porque no sé lo que me va a tocar Jugar en este video game Madre Que por cierto De esto Podemos quitarlo Lo del puzzle Vale Aquí ahora ¿Dónde? Es que no había Para subir Ni nada Y la pelota Y la pelota no le veo Ni un uso Tío Aquí no tengo que conseguir La pelota ¿Dónde podemos usar La pelota? Tío La verdad Hay que investigar Tío Ah Si estaban En la escalera Coño Si estaban Estaba perdido Que Rubén Era un festival De metal Pues ya ves A ver Dentro que cabe Tampoco estamos tan mal La gente La otra vez No podía hacer nada Aquí ¡Eh! Ok El tejado Recordad que no podíamos Entrar a él La otra vez Y aquí ¿Por qué me enfoca la cámara? Pero no puedo alcanzarla Una llave Me parece escrito Por todas partes Otra vez Tío Soy gilipollas 122 balas Nada Venga Vamos a usar un botiquín Tampoco vamos a usar aquí Plantotopolla Como he dicho antes Ok Pues nada Por ahora Poco podemos hacer aquí Sabemos que Hay una llave ahí Que necesito algo Para conseguirla Evidentemente A saber Que me puede Hacer falta Tío Vale Hijo de puta Es que tío Se te tiran Los cabrones Esto De una manera Macho Que no es Ni medio normal Me gusta Brichones de escopeta Disparale por puto No, no No hace falta Vale Mira Loli Hijo de puta Tío Es que Ponerte a dispararle Tío Es pérdida de tiempo Completa Solo de este puto juego Es absurdo Tío Será cabrón Hostia En el otro labio Un gato Cojones tío Coño Hijo de puta Ha soltado algo Llave del archivo De la biblioteca Tío El susto Está todo bien Medio Tío Me cago En su puta madre Qué cabrones Tío Me cago Es que no veo El puto Esa pula Me mata Tío Hostia De dónde Tenemos que ir Ahora No sé Que me haya puesto Un punto de control Que no lo creo Ya es Mariente Hijos de puta Vale Nice Repetimos Proceso Es que Claro Te fastidia Un montón El hecho De que Para empezar La cámara fija Que luego Tarda un huevo El Si yo pulso El L2 Como que la cámara Se me pone Detrás de Harry Pero tarda mucho Y claro Luego está el tema De que hay un montón De enemigos Cuando están Enfrente Evidentemente No los veo Y por el tal Dispararles Se espera de tiempo Es que no hay más Eso O usar escopeta Pero voy a intentar Ahorrar la máxima cantidad De balas posibles Gente Al menos Estas zonas Tío Al menos Esta puta parte Vale Aquí había balas Creo ¿No? Justo delante No Aquí no había nada Tengo la puta Aquí está Hombre Estaba todo tranquilo Mi colega Aquí lo del teléfono No Para estar aquí Sí Es lo del teléfono Ok Es que no quiero Perderme ningún objeto Tampoco Ya quiera Podemos abrir Vamos a salir Para adelante Abrimos Y luego vamos Por la escalera Creo que vamos a hacer eso Me parece Que iría Tío ¿Qué he dado cuenta gente? Que estamos Andando difícil No me gusta esta niña No para de llamar Es que eso Daos cuenta Que estamos Andando difícil ¿Vale? Entonces Yo no sé Qué es lo que Nos va a tocar Más adelante En el juego Quiero ir Lo mejor preparado Posible Aquí sí Aquí sí Había una bala Un cartucho Esto está La cerrada solamente Vamos Vale No se hace raro Aquí está El cartucho Cógelo Please Vale Tónica Nice ¿Cuánto ya tenemos? Rojo Bueno Venga Nada más Si era Lo de copeta Cierto Vale ¿Qué más? ¿No me habían matado a mí? Por aquí era ¿No? Pero es que ¿Dónde he conseguido La llave? ¿Dónde he conseguido Ante la llave? Creo que era Claro Era por arriba Tío No me calla Tío No me jodas Por aquí ¿No? No No Tío Está todo cerrado aquí ¿Entonces esa puta llave ¿Dónde la he conseguido yo? ¿Este juego se está burlando de mí ¿O qué? ¿Qué cojones? No creo yo Es que yo no había llegado tan lejos ¿No? ¿O sí, tío He llegado yo a la otra punta No, puede ser No sé si a la X Para quitarte de ello Para zafarte La verdad Me puso aquí la X Porque sí Espérate ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sentido tiene eso, tío? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Me estoy transportando algo? Porque no lo entiendo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Qué buena es No lo entiendo, tío Si he ido yo al final del pasillo ¿Colega? ¿El juego me transporta a mí con las puertas o algo? Porque esto no es normal Mierda Tiene que ser algo de eso, gente Porque me está transportando Es que me está transportando A mí no me jodas Se está riendo de mí el juego Aquí hemos dicho que no había nada, ¿no? Como que cada vez que entro por una puerta A mí mirar el mapa, ¿eh? Como no sea lo mejor que antes Por entrar en la azotea Me cambiaran el mapeado Como están haciendo aquí, por ejemplo En esta parte Pero vamos, un cachoteo, ¿eh? Poca broma Vale, aquí Hemos dicho que íbamos a abrir la puerta Vale, la dejamos abierta Y aquí no había nada Por aquí nos vamos del tirón Aquí se había que era ya la puerta del teléfono Vale ¿Vale? Esos afuras podemos omitirlo Lo que estaba en la sala anterior Puedo ver, tío Cachondeo ¿Dónde estás, Cheryl? ¿Dónde estás, Cheryl? ¿Dónde estás? Otra vez Pesado Que durante la cinemática se me pega el hijo de puta Hostia, aquí me hubo dicho así Que había un puñado guapo de gente Vale, ahora para la escalera del tirón Vamos a ver Porque aquí se está riendo el puto juego de mí Y fuerte además Aquí vamos a entrar Necesito Esa munición Me estoy llegando con este juego Pues ya oye Vale, aquí hemos entrado con las puertas Porque están todas cerradas Ya para dejarlo marcar en el mapa Bueno, así ya tenemos una guía mejor hecha Que me acordaré de todas maneras Pero Con eso creo, al menos Aquí está la tónica Aquí está la munición El idiota Aquí vamos a hacer truco Arme truco Vale Uy, escúchame Este estaba pegado A ver Juego de mierda No me vayas a hacer el lío Con tus paranoias Vale Bien A lo mejor que yo me he liado fuerte antes Pero Yo me he elegido el tema cuando quiera Toto muerto Aquí me han liado fuerte el juego con el susto Claro, es que tú ya aquí das por hecho Que aquí ya tiene que salir algo Porque claro, en el otro lado te salió un gato Que no fue un gran susto ni nada Vale, después Al otro lado de esto Yo no saco de decir nada Y después te ves a Arrágula muerto Está súper bien hecho esto Vale Déjalo subirme Ahora bien Salimos para la derecha Ok Voy a salir Y voy para la derecha Venga Está cerrada, ¿verdad? Sí Venga Paso De morir otra vez Vale La llave que hemos cogido Que es esta de aquí Llave del archivo de la biblioteca Tiene el archivo de la biblioteca En el primer piso de la escuela Encontrado en el vestidor Hay que volver a bajar Porque Ah, no Es aquí arriba Par Muchas veces me están liando, tío Todo juego de mierda Es que aquí no había Ningún enemigo antes, ¿no? Claro, es que aquí no había enemigos Coño, por eso he tirado yo por ahí Oh, sí No es el lío me estoy haciendo Vale Ahora para allá Y ahora al fondo A la izquierda Esa es A ver qué tenemos por aquí Puta fuerte, Harry Menos mal Que está fuerte Vamos, otro bote aquí Nice Voy a que despegue Nada útil Vale, vale Vale, vale Nothing more Biblioteca Una munición También te digo Mucha munición Pero es que esto es una pedazo de mierda La pistola Al oír esto El cazador armado Con un arco y una flecha Dijo Mataré al lagarto Pero al enfrentarse a su oponente Dio un paso atrás Y se puso tieso ¿Quién le tiene miedo? A un reptil Al oírlo El lagarto furioso Dijo Si se ando Te tragaré entero De un solo mordisco Luego una enorme criatura Atacó con sus quijadas Desencajadas Eso es lo que el cazador quería Con calma Estiró la cuerda De su arco Y disparó su flecha A la garganta del lagarto La flecha partió sin esfuerzo Atravesando la carne blanda Del estómago Y el lagarto cayó muerto Una vieja fábula Recuerdo haberlo leído de niño Vale Doy por hecho Que esto es una guía Para un jefe A lo mejor un lagarto gigante O yo que sé Y habrá que esperar Que abra la boca Para dispararle Digo yo Estas cosas no están por la cara O no se leen que estarlo Vale ¿Dónde estamos? Vale Me interesa bajar Para poder guardar Pero claro Ya que estamos aquí Sería un desperdicio No explorar Voy bien de sanación Vale Estoy prácticamente en verde Tres botiquines Y siete tónicas Vamos bien De munición también 152 Es que no he disparado Nada Este capítulo Cerrado Cerrado también Vale Ah, vale Vale, vale Me ha ido Ok Por aquí Vale, pero estamos en la misma Porque no puedo Yo Vale Vale La llave Tío ¿Cómo cogemos la llave? La pelota no creo que sirva ¿No? Digo yo que no Es que no hemos conseguido Ningún otro objeto Ah Vale, claro Es que tienes que ir a través de la llave Vale Vale, ahí la pelota Ok Vale La ponemos Para que lo atingue Curioso Pues sí que caja ahí Apretada La chiquita Ok Y esa llave Ahora ¿Para qué? Esa llavecita ¿Para qué ahora? Ahora no Tirar el juego ¿Para qué? Es importante No va a gastar agua ¿Verdad? Harry Está la cosa mala Pero Vale Hostia ¿Y dónde habrá caído? Perdón ¿Dónde habrá caído? ¿Dónde habrá caído? Abajo ¿Dónde habrá caído? ¿Dónde habrá caído? ¿Dónde habrá caído? puedo bajar, ¿verdad? esta puerta está cerrada hostia, pequeño caminito que hay que hacerse es que otro sitio me haya caído, tío, en algún servicio puede ser también puede ser, ¿no? por la cañería o algo tenéis la mano muy larga, hijos de puta y aquí te ponen enemigos que antes no habían, tío espérate que encima la estoy formando es abajo, tío ah, me cago en todo, tío ah, dame un rodeo aquí vale, en cuanto baje para la derecha sí ¿o no? espérate porque tengo, estoy un poquito asustado ah, desde aquí podemos llegar más fácil pero aquí no hace falta una vuelta ¿por qué te paras aquí, cabrón? no sé, para aquí lo bueno es que ya la puerta la hemos dejado abierta ¿o no? estoy viendo en mi casa para la derecha, ¿no? sí no, a tú la vuelta desde luego me voy a aprender a mapear me cago en la puta coño se ve con los putos bichitos bueno, estamos bien, estamos bien, gente estamos bien por aquí por aquí a la derecha quita, quita, quita quita, quita, quita me gusta hacer una buena y voy a guardar ya vamos que se voy a guardar del tiri joder vale por mi misma jugada y ahora este está afuera hijo de puta ah esa puerta está abierta esa puerta la dejé yo abierta a ver doy por hecho que tiene que haber caído en algún servicio tío aquí aquí no otra vez no había cogido la escopeta estoy buenísimo que no había cogido la escopeta tú me gusta este juego me gusta mi gameplay vale o sea, pues eso sería eso habría sido una putada guapa aquí que no había nada antes tampoco tampoco tío por aquí a ver sentido como tal no tiene mucho pero yo que sé es que por donde habrá caído tío la mierda esa la llave donde puede haber caído en el patio directamente puede ser vamos a comprar en el patio tendría sentido pero yo que sé ya es por mirar gente soy muy pesado tío muy pesado muy pesado aquí está vais vale llave del aula que aula dos northwest llave del aula con etiqueta de identificación encontrada colgada northwest vale la única que está cerrada no hay más nos va a los viajecitos tú nos va a los viajecitos venga vamos a ir para allá let's go que me da miedo le veo un cargapartía ahí directamente para acá coger la cometa un momento y vaya estaría feo vale ahora te lo pones aquí con enemigo tócate los huevos Manolo uff tampoco sé ahora mismo si deje esa puerta abierta así que vamos a hacer camino seguro vale que veo que sí pero como que no que dices tío ahora es por esta puerta vaya que es la misma clase no me parece ver nada no te entiendo nada bueno yo creo que no hay nada nice la tónica que hemos gastado antes perfecto algo más como parece vale pues ya podremos bajar tranquilamente a guardar de nuevo otro sedante ni tan mal los bichitos bueno a ver que hay por aquí o casi y esto me dejaba vale por aquí ahora mismo nada así que bajamos no la estoy formando la estoy formando por las caballeras chú ya sigue bajando no hay nada más está todo cerrado así que va a seguir bajando pues tiene pinta que lo que queremos buscar está por el sótano ¿no? a que de hecho no me deja volver a guardar claro hostia se vienen cosas se vienen cositis y es esta habitación seguro el camino tío no me jodas que no me deja coger un atajo para guardar es que yo que bueno esto a mi gracias claro por algo tenía pomo estaba yo sufriendo joder vale pues en verde 8 sedantes bueno tónicas no sé por qué digo sedantes soy gilipollas 2 botiquines 152 balas 24 de escopeta ni tan mal hemos conseguido un ahorro gente y entre lo que cae pues mira podría haber estado las cosas peor así que ya voy a yo al menos grabando 1 hora 50 solamente tendré que recortar varias partes la parte del puzzle y demás para la hora de resumirlo de youtube si no está guiando de youtube claramente pero bueno ya llevo prácticamente 2 horas de directo y ahora quiero timear un poquito la no-hit de Dark Souls así que tampoco vamos a a chupar mucho más tiempo gente segundo capítulo de Saren Hill capítulo intenso sin duda mucha exploración hemos tenido muchísima exploración hemos conseguido prácticamente explorar la escuela entera yo creo que ya lo que nos queda será algún jefe que nos pueda traer o algo supongo que hay algún jefe por dos cosas porque nos da bastante munición y luego por lo que hemos leído del tema de ese lagarto con la boca cuando la abre que el arquero le mete un flechazo en la garganta pues lo mismo supongo que será un jefe de ese estilo y habrá que derrotarlo de esa manera intuyo y a ver si encontramos ya a Cheryl que nos ha hecho esa llamadita que dice que necesita nuestra ayuda así que nada gente muchas gracias por haber estado por aquí por el directo de verdad se agradece mucho vuestro apoyo de verdad de todo corazón cortaré directo ya digo en 5 o 10 minutos 15 como mucho estamos también por aquí jugando un poquito Dark Souls para probar la no-hit a ver cómo va y nada hasta el siguiente aventura de Seven Hill a ver qué es lo que nos aguarda la aventura de el señor Harry y nada más por el momento ya digo versión muy buena el juego me está pareciendo muy bueno y hay que tener en cuenta también la época en la que salió si es verdad que como dije en el primer capítulo es más toco que Resident Evil pero bueno yo me arrolla mucho más como último detalle el puzzle me ha encantado la verdad me ha encantado me ha encantado el puzzle del piano y nada gente muchas gracias por estar aquí como he dicho nos vemos en el próximo video directo hasta la próxima chao The Tale of Naruto Uzumaki Yes That is a nice rate The Tale of Naruto Uzumaki The Tale of Naruto Uzumaki Estre ofnold Suzuki Biggs Subtitulado Uzbe Could be The Tale of Naruto Uzumaki Estre ofppers Therapy Gracias.